La Secretaría de Marina Armada de México tiene como misión emplear el Poder Naval de la Federación para la Defensa Exterior y Coadyuvar en la seguridad interior del país. Además se encarga de la vigilancia y salvaguardia de las costas, el mar territorial, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo de México, con el fin de garantizar la soberanía nacional y la seguridad interior. También tiene a su cargo la inspección de las aguas interiores, vías fluviales y lacustres navegables. En lo que va de este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó la contribución que lleva a cabo la Secretaría de Marina para impulsar el desarrollo del país, así como sus tareas de seguridad en los puertos del territorio nacional. Una de las características del gobierno mexicano es que se ha apoyado de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para impulsar el desarrollo del país. Debemos demostrar que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie, y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Desde el sur de México, renace el Istmo, con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec sectorizado a la Secretaría de Marina. Así se crea la empresa multimodal interoceánica SADCB, integrada por las administraciones del sistema portuario nacional, mejor conocidas como Asiponas, De Salina Cruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas y Puerto Chiapas. Además del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que con el sistema carretero nacional interconecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico a través del Golfo de México. En conjunto con el establecimiento de 12 polos de desarrollo, se fortalecerá la actividad industrial para el desarrollo del país y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del sur sureste. Se modernizan los puertos, el de Coatzacoalcos donde se construye un acceso carretero, uno ferroviario y se renueva la aduana, y el de Salina Cruz, donde se construye un nuevo puerto comercial con un rompeolas de 1.600 metros de longitud y una profundidad en la Bocana de 25 metros, lo que lo coloca como uno de los puertos más profundos del mundo para el manejo de carga general y contenerizada a fin de alcanzar, en el corto plazo, un movimiento de 1.400.000 contenedores al año. La red ferroviaria está constituida por 1.200 kilómetros de las tres líneas del ferrocarril, la línea Z, que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, que desde el 22 de diciembre brinda servicios de carga y pasajeros. La línea FA, que une Coatzacoalcos con Palenque, reiniciará sus servicios de transporte a mediados de 2024. La línea K, que recorre de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo, se concluirá a finales de septiembre del mismo año. A través del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se dirigen recursos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Gracias a la colaboración con los 57 programas federales y 48 de los gobiernos estatales, 105 municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz son beneficiados. Con un despliegue en el corredor de más de 2.500 elementos navales en cuatro batallones de infantería de marina, tres estaciones navales avanzadas y 17 destacamentos navales, se brinda seguridad para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza de la región con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente. Seguridad y administración portuaria. Como parte de la salvaguarda de instalaciones estratégicas en favor de millones de personas, por acuerdo oficial, el 8 de agosto de 2023, quedó sectorizada a la Secretaría de Marina, la entidad paraestatal, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la cual administra los aeropuertos de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Colima, Guaymas, Loreto y Matamoros. Se sectorizaron a nuestra institución las empresas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y se realizó la integración a la administración del Aeropuerto Internacional de Toluca. A la fecha, se han asegurado más de cuatro toneladas de droga y realizado 75.718 rescates humanitarios. De los aeropuertos sectorizados a la Secretaría de Marina, durante 2023 se registró el movimiento de 46.620.962 pasajeros, un 28% del total registrado a nivel nacional, un transporte de carga de 462.442 toneladas, equivalente al 42% del total anual, y las operaciones aéreas fueron de 455.000, lo que representó un 26% del total nacional. Todo esto significó una aportación al Producto Interno Bruto de casi 1.6% anual. Proyecto Integral Islas Marías A partir del 8 de marzo de 2019, por decreto presidencial, el Complejo Penitenciario Islas Marías dejó de existir, iniciando así la transformación de un espacio que simbolizaba la reclusión y el castigo a una realidad cultural y ambiental. Para materializarlo, se creó la empresa turística integral Islas Marías, que promueve el turismo de conservación en este archipiélago, reconocido como Reserva de la Biósfera y Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Para fortalecer dicho proyecto integral, se creó también el sector naval de Islas Marías, una estación naval de búsqueda, rescate y vigilancia marítima, y la unidad de la natura del archipiélago, mientras que para el traslado de visitantes, se adquirieron y adecuaron dos buques transbordadores que zarpan de San Blas Nayarit y Mazatlán Sinaloa, además de aumentar la capacidad del buque de apoyo logístico Isla María Madre. En cuanto a la experiencia para las y los visitantes, se creó el Centro de Educación Ambiental y Cultural, muros de agua José Revueltas, y se rehabilitaron el Muelle de Puerto Valleto, 173 casas y hostales, así como 57 kilómetros de vías de comunicación. También se acondicionaron la Casa de Gobierno y un museo, además de construir un restaurante, un club de playa, una red de agua potable y encontrarse en ampliación la aeropista y la adecuación de su torre de control como opción para recibir visitantes vía aérea. Islas Marías fue reconocido como mejor destino turístico emergente de 2023 y Puerto Valleto fue denominado Pueblo Mágico. De igual manera, se encuentra en desarrollo en las costas de Nayarit el sector naval de Boca de Chila, que contribuirá como punto alterno para el traslado de turistas nacionales y extranjeros del complejo Islas Marías. Con estas acciones se contribuye a la promoción del cuidado y la protección ecológico-ambiental de Islas Marías, alcanzando al día de hoy la visita de 6.202 personas. Impulso a la industria petrolera. Dos bocas. Orgullosos de ser un México con una enorme capacidad en su industria petroquímica, para brindarle seguridad, se construye la Quinta Región Naval, un batallón y cuatro destacamentos de infantería de marina, con un despliegue inicial de mil elementos, proyectando un incremento total a 3.500 mujeres y hombres navales, así como un mayor número de unidades marítimas, aéreas y terrestres asignadas en la zona. Se lleva a un mayor nivel la seguridad y protección de la zona, sus actividades y principalmente de la población, protegiendo el valor estratégico de la nueva refinería Olmeca, de la sonda de Campeche y de la plataforma logística multimodal del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en su ramal de Coatzacoalcos a Palenque, además del incremento de las actividades portuarias de Dos Bocas, con movimiento de buques, crudo, carga y pasajeros. Desarrollo e impulso portuario. Rodeado por el Océano Pacífico y Atlántico, nuestro país cuenta con 17 estados costeros, mismos que concentran 103 puertos, que significan una fuente de bienestar y desarrollo para nuestro pueblo. Se sectorizó a la Secretaría de Marina la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, logrando una coordinación única e integral. Actualmente se cuenta con 18 administraciones del Sistema Portuario Nacional, las cuales contribuyen al desarrollo económico y turístico de México. Ejemplo de ello fue haber obtenido al cierre de 2023 el primer lugar en la recepción de turistas internacionales en América Latina, al recibir 2.743 cruceros con 9.078.000 pasajeros. Además, se movilizan más de la mitad de la carga total del país, registrada en casi 290 millones de toneladas y más de 8 millones de contenedores, cifra récord en movilidad de carga contenerizada. En participación con los sesionarios, dichas administraciones ofrecen más de 200.000 empleos directos e indirectos y generan recursos propios, los cuales han mostrado un crecimiento constante en beneficio de nuestro país. En 2023 superaron los 14.000 millones de pesos. Con recursos propios y fiscales, se ha desarrollado y modernizado la infraestructura portuaria. Actualmente se llevan a cabo 59 proyectos de inversión, 33 en los puertos del litoral del Pacífico y 26 en los puertos del litoral del Golfo de México. Entre los que destacan por su relevancia la rehabilitación de muelles, construcción de edificios administrativos, patios, rehabilitación de vías férreas, servicios de dragado, mantenimientos y ampliación de la infraestructura portuaria, lo que en más de 20 años no se realizaba en los puertos mexicanos. Ejemplo de esto se está llevando a cabo en Coatzacoalcos, Ensenada, Guaymas, Manzanillo, Progreso y Salina Cruz. Se tiene el control de 16 aduanas marítimas, además de dos aduanas interiores. Se implementó el proyecto de modernización de equipamiento aduanero, adquiriendo 166 equipos y sistemas de revisión, en lo que respecta a la recaudación por flujo de efectivo, en las 18 aduanas portuarias coordinadas por la Secretaría de Marina durante el año 2023, fue de 667.036 millones de pesos, lo que corresponde al 58% de la recaudación del total de las aduanas nacionales. Plan integral de dragado. Al inicio de esta administración se tenía una capacidad de dragado de 16 millones de metros cúbicos, lo que representaba un 22% de la demanda nacional, con equipo y una flota de tan solo 17 dragas, lo que resultaba insuficiente para las necesidades del país. Por tal motivo, se realizó la adquisición de una draga autopropulsada, 11 estacionarias y 6 anfibias, la construcción de una estacionaria y cuatro más autopropulsadas en proceso de construcción en los astilleros de Marina, así como la repotenciación de cinco autopropulsadas y la adquisición de maquinaria pesada, vehículos y equipo complementario de dragado. Fue necesaria la baja de cinco dragas por inexistencia de refacciones, bajo rendimiento y altos costos de mantenimiento, teniendo un inventario final de 35 dragas. Actualmente, la capacidad se ha elevado a 68 millones de metros cúbicos, lo que representa el 95% de la demanda nacional. Esto nos ha permitido ejecutar el Plan Integral de Dragado de Tabasco, que inició a principios de 2021 y que ha logrado el desasolve de más de 153.5 kilómetros de ríos de la entidad, con un volumen de 10.5 millones de metros cúbicos, de los 205.1 kilómetros totales proyectados a mediados de este año, mitigando los efectos causados por las inundaciones y beneficiando a más de un millón de pobladores en dicha entidad federativa. Se han realizado 36 obras de dragado social en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, lo que representa un volumen de dragado de 6.4 millones de metros cúbicos. Se han llevado a cabo obras de dragado en las administraciones del Sistema Portuario Nacional, lo que ha permitido mantener las profundidades oficiales de los puertos, garantizando con ello la seguridad para la navegación. Se han ejecutado más de 80 obras de dragado por la Secretaría de Marina, generando la autosuficiencia nacional y de manera simultánea, fomentando la construcción naval de dragas, impulsando con ello nuevas tecnologías, el uso de materias primas nacionales, así como creando más de mil empleos directos y hasta 10 mil indirectos. Estrategia Nacional para la Atención al Sargazo Como respuesta emergente al incremento masivo de la macroalga, en 2019, la Secretaría de Marina, en conjunto con dependencias públicas y privadas, implementó la Estrategia para la Atención al Sargazo en las costas del Caribe Mexicano. Los recursos del Estado de Quintana Roo, destinados para la contratación de empresas que realizaban dicha labor, han sido invertidos en la creación de una flota autosuficiente del Estado Mexicano para la recolección. Gracias a ello, se ha construido una flota sargacera operada por personal naval y conformada por un buque oceánico, el cual puede recolectar en alta mar 250 toneladas con una autonomía de cinco días. Además, en nuestros astilleros se construyeron 11 buques sargaceros costeros, con una capacidad de recolección de 20 toneladas diarias, habilitándose además 16 embarcaciones menores con sus accesorios. Se adquirió equipo complementario para la recolección del sargazo en zonas costeras. Actualmente se cuenta con 12 mil 875 metros de barrera de contención de sargazo, cuatro barredoras y cuatro tractores. Cada año, de marzo a octubre, se lleva a cabo la operación sargazo, mientras que el mantenimiento de los buques sargaceros costeros se realiza de noviembre a febrero en el Centro de Reparaciones Número 11 en Chetumal, mientras que el buque sargacero oceánico Natanz en el astillero de Marina Número 3 en Coatzacoalcos. Con la implementación de dicha estrategia, y en apoyo al sector turístico nacional, el cual representa más del 8% del Producto Interno Bruto, se ha participado en la recolección en el mar de más de 7 mil 858 toneladas de esta macroalga y 217 mil 790 toneladas de la misma en las playas, haciendo un total de 225 mil 648 toneladas en la presente Administración. Colaboración en la Política Migratoria Nacional Conscientes de la importancia de la política migratoria del Gobierno de México, se colabora con el Instituto Nacional de Migración para mantener un desplazamiento seguro y ordenado. En apoyo al Plan Estratégico del Instituto Nacional de Migración, se llevan a cabo diversos operativos en diferentes puntos establecidos en carreteras, aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, caritas y puntos de revisión aduaneros, proporcionando seguridad en las jurisdicciones de mayor flujo migratorio del sur y sureste del país. Han participado 1.364 elementos navales en los estados costeros del sur, en 22 puestos de rescate humanitario terrestre y 3 puestos de rescate humanitario en la mar. En los mandos navales en la frontera sur, se han realizado 74 mil 847 rescates humanitarios y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, un total de 76 mil 623. Nuestro corazón está con México. Apoyo al Sistema Nacional de Salud. Durante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, la institución se unió al esfuerzo del Gobierno de México para mitigar las afecciones. Se apoyó en la Política Nacional de Vacunación con la distribución de 37 millones 153 mil 708 vacunas y la aplicación de más de 36 millones 307 mil 453 dosis en 16 entidades federativas. En franca coordinación interinstitucional, desde julio de 2022, se ha implementado la atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, con la cual se apoya a las comunidades que, por su ubicación geográfica, se les dificulta el acceso de los servicios básicos de salud en los 17 estados costeros y en el corredor interoceánico. Con ello, hemos logrado beneficiar a 1,173 comunidades y 559 mil 194 personas. Nuestro pueblo merece lo que estamos construyendo, una labor que nos impulsa a continuar navegando en favor del crecimiento económico, el bienestar social y la paz. Una vez más, refrendamos nuestro compromiso para servir a México. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!